This is for the orphan children and for all the refugees The disappeared and the bombing victims don't get ratings on TV Contra los armaguerras, contra las discriminaciones Bueno, buenos días Bueno, antes que nada, pues yo quisiera reconocer el labor del Grupo 44 LGBT de Aristide Internacional Que para nosotros ha sido en verdad un gusto y un reto participar en esta campaña Para colaborar con los carteles, para hacer visiva la situación de los derechos humanos de todas las personas Y pues el objetivo de esta campaña en sí es dar a ver la situación de los derechos humanos de las personas Que están siendo afectados Y pues para nosotros ha sido difícil en un principio Porque pues no estábamos muy empapados del tema La mayoría de los que participamos somos heterosexuales Y no los estoy diciendo en modo de separar o de justificarnos Sino porque si es difícil, ¿cómo lo entendemos todos los que estamos afuera? Y ustedes que están más como, o sea, están siendo afectados Pues lo viven y lo ven de otro modo Cuando empezamos a reunirnos con el grupo Nos fuimos dando cuenta que estábamos muy equívocos en lo que pensábamos Y nos dejamos llevar muchas veces por los estereotipos Y fueron muy difíciles en nuestros primeros bocetos Ya que nos fuimos por lo obvio Por eso de mi cartel que fue de lesbianas Yo me fui por lo primero Visualizar una chica marimacha Y entonces, pues en el grupo me estuvieron explicando Que no por eso da que tú veas a una chica así y sea lesbiana Si no estaríamos igual discriminándola y señalando Y entonces, para mí fue muy difícil Decidir si quería hacer una fotografía o una ilustración Porque como nosotros como diseñadores El tomar una fotografía que nos refleja más la realidad Está más difícil Puede sonar más agresivo Y desde un principio Agustín Internacional nos dijo que tenía ciertos diseñamientos Para campañas visuales En el uso de imágenes violentas Que no fueran fascistas Félicas, xenofóbicas Sensistas Y entonces, al principio Para nuestros carteles nadie quería posar Porque después no querían sentirse señalados O discriminados Y por eso también usé Ahorita que vean mi cartel Yo usé unas muñecas Barbie Pero también como me puse a pensar En la situación de que estoy usando una marca Y la marca podría sentirse Pues también como ofendida Porque van a decir Están usando mis Barbie lesbianas O sea, ¿qué va a pensar la sociedad? No va a querer que jueguen sus hijos con esas muñecas Pero bueno, igual otros compañeros Usaron fotografía Fue muy difícil de que quisieran posar El que hay Ahorita hay un cartel de una compañera Que habla de la discriminación en el hogar Fotografía a un niño Y este niño está siendo reprimido Por jugar con muñecas Y yo fui la que me ayudé a tomar la foto El niño así le daba demasiada pena Que lo vieran sus primos Para que no se burlaran después de él Y entonces, ¿cómo está esa situación De que, o sea, desde chiquitos Las sociedades imponemos que jugar con muñecas No está bien Y los niños tal vez no tengan ninguna preferencia O alguna, o sea, para que digan Ya tiene, le gusta jugar con muñecas Le gustan las niñitas Porque hasta los papás ¿Cómo se burlan de ellos? Entonces eso, pues a los niños Los hace sentirse, les da pena O que les digan así ¡Ay, te gustan las niñas! Y entonces, yo le tomé la foto al niño Y sí, fue casi, casi como si todos Estuviéramos cometiendo un delito Porque no quería que lo vieran Y ya le expliqué que Pues no tenía nada de malo Pero, pues al fin de cuentas Sí está complicado como esta situación De que todos estamos O sea, ¿cómo podemos agredir a un niño Pensando que porque está jugando con muñecas Está mal? Entonces, esperamos que pues esta exposición En verdad contribuya en un cambio Y pues, ya que pues creemos que nombrar Y reconocer los derechos humanos De todas las personas Es el primer paso para humanizarnos Y espero que les guste nuestro trabajo ¡Gracias! 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 Contra las discriminaciones Contra los violadores Contra las malas vírras We are all in this together Brothers and sisters We can do better Raise your voice straight to the sky The price of silence Is much too high We said no to the war makers going on a killing spree We said no to all dictators sticking their hypocrisy Todos los seres humanos nacemos libres, nacemos hermanos. Habremos más, es tiempo de armar un mejor mundo de amor e igualdad. Habremos más, es tiempo de armar un mejor mundo de amor. Habremos más, es tiempo de armar un mejor mundo de amor.